¡Ey! ¡Cómo mola, tío! No se corta la música cuando grabo. Cuanto más amor das... Cuanto más amor das... Bueno, chavales, al final no hemos visto el amanecer porque nos dormimos a las... 2 y 20 de la mañana, porque desaparecía a los hindús pegarse en un fiestón. Por un lado, por allí, había como una boda o yo qué sé, algo extraño, porque eran los tambores de siempre mezclados con un hardcore extrañísimo. Y luego, por aquí arriba, teníamos a Más Peña ahí con una música hiperelectrónica, hindú, mezclada con no sé qué. ¡Qué tremendo! Espero que se me oiga con la música, qué guay. He creado una nueva forma de grabar vídeos. Sin tener que montarlos. Bueno, este fue nuestro campamento. Mira que lianas más chulas, tío. Tengo que beber gotas. Qué grande. Y vamos a desayunar y a ponernos en marcha. Son las 8 de la mañana. La verdad es que es súper bonito. También es verdad que el sol ha salido por allí. No me he calculado bien. No sé qué voy a hacer para aguantar ese dolor. Como obviamente, sí, sí. Hace falta de como tú para encontrar al hombre que hay en mí. Pero hoy algo bueno me lleva. ¡Buenos días! ¡Qué buena sensación saber que estás cerca de mí! Hoy he dicho que eso me va a hablar en italiano para que aprenda. Pon a bailar, pon a bailar mi corazón. Desde las uñas de los pies hasta las orejas.